¿Cuál es el resultado de la temporada? ¿Afectó de alguna manera la lluvia? No, creo que no, porque si bien llovió hizo un poco más rápido el campo, pero no estaba abajo, no había barro, así que la verdad que no nos afectó en ese sentido. Lógicamente queríamos ganar, pero estábamos tranquilos, estábamos tranquilos de que hicimos un buen fútbol, de que tuvimos oportunidades, lógicamente en las finales se tenía que concretar y los errores cuestan, entonces tenemos que salir concentrados el domingo y buscar este remonto. Tuvimos un solo error defensivo que nos costó desafortunadamente, pero bueno, esperemos salir al 100% concentrados el domingo y concretar la subida de hoy. A Colonia sabemos lo que es, le da seguridad a cualquier equipo, a nuestra selección, hoy lo demostró, por él su equipo no recibió gol y bueno, nosotros tranquilos, seguí trabajando y seguí buscando por todos los goles. Nada bueno, complicado, sí sabíamos lo que juega Cruz Azul, hay un descuido en balón, en balón de los niños se anotan, pero el equipo sacó personalidad, jugó muy bien, lamentablemente eso se gana con goles, ahora nos quedan 90 minutos, estamos muy tranquilos y bueno, ir a entregar todo en casa.